en los primeros pasos del domingo de eliminación ninguno está a salvo trabajando con los sacos de arena más pequeños de la temporada parece haber conseguido el tiro filtran verdadero sentenciado de mañana domingo por fin revelan quien gana anisa elige al sentenciado quieres saber quién es te lo voy a decir en este vídeo seguidores piden a susana dar el beneficio por la familia a claudia y la encuesta que tenemos hoy aquí en nuestro canal es quién para ti merece el beneficio familiar valeria o claudia aquí en susana debe elegir déjamelo aquí en los comentarios si tú eres de lo que quieres que susana elija a claudia dale me gusta a este vídeo bienvenidos sean todos ustedes a este canal de youtube famoso vaste y tv el canal donde siempre te mantenemos informado de todo lo que está pasando en el satrón eeuu y hacemos lo análisis como ningún otro canal de youtube que te hable sobre esa tron así que deben estar muy pendiente en el día de hoy vamos a ver cómo los atletas se van a enfrentar y lo van a dar el todo por el todo para que sea sentenciado un hombre del equipo contrario vamos a ver cómo el equipo rojo lo va a estar dando todo por el todo para que un hombre del equipo azul sea sentenciado vamos a ver cómo el equipo azul se va a esforzar para que un atleta del equipo rojo sea sentenciado pero además este atleta sea elegido por anisa porque todos ustedes saben que en la semana los atletas del equipo azul hicieron su complot para convencer a la capitana anisa de que debe mandar a briadan a la eliminación para que así briadan salga de la competencia porque al parecer tiene mucho miedo a briadan y no quieren estar con él en la gran final y hablando de la gran final aquí ustedes todos saben que nosotros tenemos una encuesta de quién es el atleta que va a ganar esta gran final ustedes saben que las redes sociales en facebook en instagram en twitter en youtube en todas las redes sociales está hablando de esa tron eeuu y la gran final que ya pronto va a empezar se está diciendo que ya los seguidores tienen quién será el ganador muchos seguidores dicen que el ganador será magallón otros dicen que kelvin que lloridad que wilmar y que catherine que valeria que anisa muchos ya tienen su ganador pero aquí en este canal usted sabe que tenemos una encuesta y la encuesta le está encabezando magallón lloridad está en la segunda posición y el venado bajo a la tercera a mí me gustaría saber tu comentario y tu opinión porque nosotros vamos a seguir diciendo cómo va la encuesta y la encuesta es quien tú crees que va a ganar el medio millón de dólares que está dando esa tron eeuu déjame aquí en los comentarios quién tú crees que es el ganador y quién tú crees o a quién te gustaría ver en la gran final porque yo le voy a decir la verdad catering está imparable y en la votación es de aquí de este vídeo de los vídeos que yo estoy subiendo catering se está acercando al tercer puesto vemos a catering en la cuarta posición y wilmar y en la quinta wilmar y catering están haciendo todo lo posible para llegar a la final y hay que tenerse miedo porque puede el sol pueden sorprender como siempre le vamos a pedir que le den me gusta a este vídeo para que así pueda llegar a más personas darle me gusta y vamos a continuar con todo lo que traemos el día de hoy el día de ayer vimos cómo los equipos se enfrentaron en un duelo imparable y decisivo veíamos cómo el equipo azul anotaba dos puntos y el equipo rojo le ha apoyado ya notaba dos puntos más veíamos cómo la competencia estaba bien reñida el día de ayer y eso es muy importante el día de ayer ganaron el equipo rojo y horacio fue sentenciado horacio está pasando al parecer un mal momento y se la ha cogido con la pobre claudia y de eso vamos a hablar un poco más de más adelante pero te voy a decir ahora mismo estoy a punto de decirte quién es el verdadero sentenciado del día de mañana a quién anisa va a elegir así que quédate ahí que ya te lo voy a decir y te voy a decir el equipo ganador también el día de ayer vimos como anisa del equipo rojo y kelvin rentería obtuvieron las pulseras de velocidad actualmente anisa por su gran desempeño tiene tres pulseras y kelvin por su gran desempeño que tienen esatron eeuu también tiene cuatro pulseras kelvin está al al tan solo una pulsera para ganarse 5 mil dólares en esatron eeuu vamos a ver que el día de mañana los atletas lo van a lo van a dar el todo por el todo individualmente para así ellos conocer quién será el sentenciado y eliminado del día de mañana este duelo se llevará a cabo en el circuito croflip de esatron donde veremos que el tiro final cambiará ya que los atletas tendrán que derribar figuras y colocar dos bolsas de arena encima de una plataforma vamos a ver cómo los como los atletas ya tienen este circuito de esatron eeuu como de su favorito ahora sí ya vamos a revelarte quién es el verdadero sentenciado del día de mañana pero antes quiero hablar un tema muy importante sobre valeria y susana y claudia algo que algo que se está hablando muy bien en las redes sociales ustedes saben que vimos el día de ayer como valeria le estaba llorando a claudia diciéndole que ella necesitaba ese beneficio por la familia que ella extraña sus familiares pero muchos seguidores están diciendo que valeria es muy injusta porque hay otros participantes otros atletas que merecen dicha oportunidad de poder llevar a sus familiares porque todos recuerdan que cuando a valeria le tocaba elegir quién vería a sus familiares en la competencia ella se eligió a ella misma y vimos a su madre y a su hermana ahí apoyándole en esa tron eeuu entonces muchos seguidores dicen que dónde está el compañerismo de valeria que valeria en realidad no debe estar queriendo convencer a susana con lágrimas de cocodrilo porque muchos no creen esas lágrimas lágrimas de ella y ellos entienden que la que lo merece es claudia ayer se vino a relucir en las redes sociales se estaba hablando y también en los comentarios de mis vídeos que claudia es que merece este beneficio tú que crees tú crees que en realidad claudia es la que merece dicho beneficio tú crees que susana debe elegir a claudia para que sus familiares vayan a visitarla y también puedan conocer las playas y los circuitos de satelón eeuu déjamelo en los comentarios también me gustaría saber qué tú piensas de la actitud de valeria como media egoísta porque hay más atletas que merecen esa oportunidad porque ya ella la tuvo en una ocasión y no es bueno convencer a personas de que con lágrimas de que de cocodrilo porque después que vimos que ella estaba llorando por eso vimos cómo se enfrentó con catering que yo no sé hasta cuándo van a seguir dichos enfrentamientos en el día de hoy vamos a ver cómo will mario estar llorando frente las cámaras al parecer va a estar muy impotente y dice unas groserías que no podemos estar permitiendo en satelón eeuu porque qué van a aprender nuestros niños es que porque se supone que este es un programa familiar y yo creo que la producción debe darle un castigo wilmar y para que ya deje de estar con esa frecura porque como usted va a decir una grosería delante de la cámara digamos ustedes ustedes creen bien que está bien esa actitud de wilmar y ustedes creen que la producción en realidad debe castigarla si ustedes no están de acuerdo con lo que está haciendo wilmar y ustedes quieren que ella sea castigada dale me gusta a este vídeo y déjanos tu comentario para que sea tolón eeuu y todo el equipo cuando venga este vídeo y lo lea vea que en realidad el público y los seguidores no estamos de acuerdo con eso que ellos están haciendo si usted está todavía en este vídeo usted se va a entrenar ahora mismo quién es el verdadero sentenciado y cuál es equipo y cuál el equipo que gana mañana miren el verdadero sentenciado será un hombre del equipo rojo el día de más el día de mañana vamos a ver cómo el equipo azul va a estar ganando y anissa tendrá la oportunidad de elegir a abriada o elegir al venado para así ser eliminado de la competencia el día de mañana anissa va a elegir para que se enfrente en la eliminación en el duelo de eliminación junto a horacio y a y a alfredo pan anissa lamentablemente no va a elegir a abriada va a elegir al venado ese será el verdadero sentenciado para enfrentarse en el duelo de eliminación al equipo azul no le salió al ver hecho su plan de perder la villa e irse y seguir con su castigo en el campamento para que anissa sea la capitana y que ella traicione abre y hablan del equipo rojo no se le dio ni se le va a dar suscríbete a este canal activa la campanita porque mañana te voy a decir quién es el verdadero eliminado de esa tron eeuu nos vemos en un próximo vídeo